¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy. Y bueno, pues ya después de un día de descanso, de relajación tal vez, pues me toca ya empezar con esta primera ronda de opiniones con respecto a trabajos de esta semana. Y pues qué mejor que empezar con mi recomendación de la semana. Estoy hablando pues del trabajo infinitud de la banda Woden Banes. Pues bueno, hasta donde yo pude encontrar, hasta donde pude investigar, hasta donde pude, pues ahora sí que, pues buscar. Me parece que este es el primer larga duración, es un trabajo debut. Digo, si alguien tiene algún trabajo adicional, por ejemplo EPS o incluso algún completo anterior a este, le agradecería que me lo hiciera saber, para que lo pueda buscar. Porque bueno, pues hasta donde pude yo encontrar, este fue el único álbum, me parece que es un trabajo debut de esta banda o proyecto chileno, que pues bueno, consiste en 47 minutos, bueno casi 47 minutos, 8 canciones, 8 canciones, y pues bueno, sale de la mano de la disquera de Vinyl Division. Y pues qué nos entrega esta agrupación chilena, pues es metal de avanzada. A Vanguard, para otros, como si les gusta decirle más así. Incluso, pues bueno, ahorita que estoy recordando esto, en el pasado stream, pues alguien me comentó que tenía, cuál era mi opinión con respecto a la Vanguard actualmente, si ya se encontraba, todavía, este, incluso creo que me llegó a comentar algo así, este, si ya, este, si seguía proponiendo, si ya, pues no había nada de propuesta, o estaba estancado, creo, palabras más, palabras menos, me parece. Digo, me falló mucho la memoria. Pero, este, pues bueno, ¿no? Este video podría ser para aquella persona que me preguntó, Hombre, esto es avanzada, y como lo dije también en el stream, nada más es cosa de estar buscando. Porque de verdad, esto es un sonido propio de gran nivel. Yo lo tengo que decir así, es un trabajo con un sonido muy peculiar, no está imitando a nadie, eso lo agradezco. La verdad es que eso nutre bastante a cualquier escucha, y en mi caso no ha sido la excepción. Y ha sido un trabajo que durante todas las escuchas que le he podido estar dando, durante la semana pasada, y lo que va de esta, sencillamente es un trabajo fenomenal. Me atrevo a decirlo, grandioso. Como si fuera, bueno, sumándole a ello, no solamente la virtud de este trabajo sería que es un trabajo de avanzada, como si eso ya fuera poco, sino que también es un trabajo que te llega a envolver, gracias a también el gran sonido que logra. Con esto también quiero decir que tiene partes ambiente, partes incluso en algunos momentos me parecieron, pues más emocionales, emotivas, en serio, llegan, si lo tengo que decir así, te llegan al cocoro, así de, ¡ay sí! Pero la verdad, de muy buena forma, me pareció un gran trabajo, súmale eso, este, y aparte de ello, no sacrifica el sonido logrado, ¿no? Es más bien, yo creo que también es la suma, o más bien el resultado, el resultado de lo que nos está brindando acá Woden Bains. Instrumentalmente, pues bueno, el trabajo me parece que toda la instrumentación está muy bien llevada, gracias a la producción que está muy bien hecha también, porque no vas a perder ningún detalle. Acá vas a encontrar todo, acá se encuentra todo sin excepciones, gracias a ello, pues bueno, ya sea con audífonos, o incluso, me parece que si lo pones en alguna grabadora estéreo, o en las bocinas de la computadora, pues vas a, este, a encontrar, pues todo, no, no va a haber falla, porque yo pude poner el trabajo en, bueno, no solamente en el celular, y con los audífonos, sino también en bocinas, y me parece que no se pierde nada, y en ese caso también está bien llevado, ¿no? Entonces, con lo digo, encuentras todo, vas a encontrar el bajo, vas a encontrar la guitarra, vas a encontrar, pues bueno, también obviamente la batería, y todos tienen, pues participación, ¿no? O sea, no es que alguno se encuentre debajo de otro, ¿no? Hay momentos para cada instrumentación, creo que sobre todo en la cuestión del bajo, y la guitarra es donde llega muchas veces a lucir, pero ojo, la batería tampoco se pierde, o es un instrumento que nada más esté ahí para brindarte un tiempo solamente, es parte del mismo trabajo, todos, como lo dije, están participando para brindarte una experiencia oral. Vocalmente creo que, tiene un gran tono el vocalista, a mí me encantó de principio a fin, está adecuado al trabajo, está muy bien llevado, aparte el trabajo vocal en algunos momentos sí se vuelve emotivo también, entonces creo que suma, ¿no? O sea, si te estoy diciendo que hay trabajo ambiental, pues bueno, súmale esto, y aparte la inclusión de, pues bueno, el trabajo de teclado, del sintetizador, que suma la ambientación, no entorpece, no satura, ni estanca, ni mucho menos estorba, lo que te está brindando Boden Bates en esta infinitud, al contrario, está sumando todos estos recursos, elementos que ya te dije, lo juntan, y así es como te lo van dando, ¿no? Entonces me pareció muy, muy acertado el trabajo, ¿no? De forma ya general, tengo que decirlo así, es un trabajo imperdible este año, sobre todo por esto, por esta cuestión de un sonido original, que digo, no sé, no sé si es groove, no sé si es doom, si es stoner, es un trabajo lento, pero es tan distinto a lo que uno está acostumbrado a la media, de este tipo de trabajos, de, pues vaya, ¿no? En los cuales, pues no vas a encontrar metal extremo en este sentido, pero si vas a encontrar un sonido propio, distintivo de Wooden Bates, ¿no? De Wooden Bates, perdón, aparte de, pues es envolvente, lo tengo que decir así, es un trabajo perfecto, desde que te agarra, no te suelta, cuando acaba lo vuelves a poner, y la verdad es que estoy encantado con este trabajo, si yo le tengo que dar una calificación a este trabajo, a este infinito de Wooden Bates, sería 4.5 de 5 puntos, la verdad es que está fenomenal el trabajo, no puedes perdértelo, de verdad, escúchalo, gran debut, lo repito, no sé si haya más trabajos, yo lo encontré más, pero este, si es el debut, tengo que decirlo así, si es el perfecto debut de esta banda chilena, porque pone estándares muy altos, para lo que vendrá siendo a futuro, de sus, este, de sus siguientes largas duraciones, o incluso EPs, sencillos, no sé, y pues bueno, obviamente, yo estaré atento a lo que nos siga brindando en un futuro Wooden Bates, y pues lo repito, banda de Chile, 4.5 de 5 puntos, y pues, no me queda más que agradecerles, por ver el video, chequen la banda, la verdad, vale mucho la pena, y pues bueno, en este caso, es todo de mi parte, soy Droid, busquen la página de Facebook, también, pues bueno, suscríbanse al canal, si ya escucharon también el trabajo, pues dejen en los comentarios, pues que les ha parecido el trabajo, no, o sea, que es lo que opinan de él, para que pues los que no han podido escucharlo, se puedan nutrir también de una opinión ajena a la mía, y pues también les agradezco por haberme acompañado en el stream del viernes pasado, y bueno, esto de mi parte, hasta luego.